El nuevo Palacio está proponiendo juego, el Tino la recibe, se lleva a Leonel por delante, Leonel lo persigue, el Tino se le escapa, ¡qué velocidad! ¡Como siempre, Tino! ¡Falta! ¡Esto lo que hiciste pendeado! ¡Fuera! ¡Pite! ¡Eso fue para el anticuaro! ¡Uy! ¡De la que nos salvamos, Pacho! ¡Pero acá no está ciego! ¡No me lo va a pitar afuera! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Se hemos quedado con las ganas de ver y mirada la red de tina! ¡Para mí fue penal! ¡Pero el que manda es la cancha del árbitro! ¿Estás bien o qué talioso? ¡No, bien! ¡Cáime, mata a esa bestia, pero estoy bien! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Para meta, ya que yo la pongo hasta el cabecero! ¡No, por el cabecero, Quiñones! ¡Claro que me siento con más confianza que nunca! ¿Seguro, viejo men? ¡No, bien, primavera! ¡Ya esta puede ser nuestra última oportunidad! ¡Atención, audiencia! ¡El que está poniendo la pelota para cobrar es Pacho! ¡No, no, no! Regularmente Quiñones es quien hace estos cobros, pero por el partido que ha hecho el de Tuluá merece que le den la oportunidad! ¡Hágale, pues, pelado! Al coge no le va a gustar de mucho, pero si lo haces, va a importar cinco de mano. ¡Austino se prepara! ¡Toma carrera! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Gol! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué gracias! ¡Bien, bien, 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 gracias! ¡Es mi amigo, ah! ¡Gol! ¡Qué golazo, Tino, Tino! ¡Qué golazo! ¡Gol de mi equipo, Matirón! ¡Gol! ¡Argemino! ¡Una botella de agua, ardiente y cerveza para todos que hoy gasto yo! ¡Ay, qué tal! ¿Qué tal el fósis que metiendo de goles a Higuita, ah? ¡No, salud, salud! ¡Es mi amigo! ¡Es amigo mío! Y ahora vengo yo ¡Trayendo las agresuras, oís! ¡Alarán! ¡Empalco! ¡A mí me llaman el Tino, y vengo del Popular! ¡Soy el gana de mamá, y en el barrio el que corre más! ¡Rumba aquí, parranda allá! ¡Eso en la cancha no se va a notar! ¡Sea flaquita, rellenita, calentado, bajita! ¡Esta caballo y en la cancha siempre caña! ¡Oiga! ¡Piche, paspino! ¡Masita! ¡Tu bolsa me atañan! ¡Y a Censé! ¡Pino te llaman! ¡De Colombia! ¡De Europa, orgullo, del Popular! ¡Mirá! ¡Piche, paspino! ¡Alarán! ¡Tu bolsa me atañan! ¡Soy popular! ¡Pino te llaman! ¡El crack! ¡De Europa, orgullo, del Popular! ¡Representando a mi tierra, Colombia! ¡Ropa, orgullo, del Popular! ¡La rumba, el fútbol! ¡Mujeres y no hay más nada! ¡De nuevo el miro, el viento contrario! ¡Va Leonel al piso, lo baja! ¡Señores y señores, una falta muy fuerte! ¡Protesta la banca motirona! ¡El central del partido llama al jugador Berdolaga! ¡Saca a las rojas en la muestra! ¡Y Leonel se va del partido! ¡Señores y señores, a juzgar por el dolor que se evidencia en el rostro del jugador que está atendido en la cancha, la lesión puede ser grave! ¡Fostino, asbrilla! ¡Qué me le hizo el salvaje ese! ¡Dios quiera que no sea nada que lo saque de las canchas por mucho tiempo! ¡Debe ser una lesión grave! ¡Ojalá no sea tan grave para que lo aleje solamente hoy de este partido y no sea algo que lo aleje demasiado de las canchas! Pero mirá que si lo lesionaron de verdad o es que está haciendo el paro para que echen al otro, ¿ah? No, 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 Nelly, no, Nelly. Usted sabe que Fostino es un payaso fuera de la cancha, pero cuando está jugando, no. Él es muy fuerte y si no se ha levantado es porque la cosa sí va en serio. ¿Y será? Bueno, ya en oído. Además, vemos que se está preparando alguien ya del banco motilón. Van sacalentando un jugador para reemplazar a Asprilla. Se mueve el banco. Señoras y señores, qué triste esto esta parte para Fostino.